Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Estoy muy contenta de estar otro día aquí con ustedes y vamos a empezar en esto que es la noticia al punto. En las noticias locales, con Diego Sinue, habrá un consejo para mejorar las policías. El candidato por Guanajuato al Frente propuso un Consejo Estatal de Seguridad que mejore las mesas de coordinación ciudadana. Señaló que el Consejo de Seguridad estará conformado por los 46 alcaldes, la sociedad civil, el gobernador, las fuerzas federales y los poderes ejecutivo y legislativo. El órgano supervisará los gastos en el equipamiento y capacitación de los elementos. A través de este Consejo Estatal también se pondrán metas muy claras. Y el primer tema para nosotros es bajarle la chamba al Ministerio Público. Porque tenemos un exceso de denuncias que igual son importantes, pero que igual también generan mucho trabajo para ellos. Que queremos resolverlos a nivel municipal. Por eso estamos proponiendo la policía de gestión. Tenemos que hacer una gran alianza y tenemos que empezar a evaluar, a medir también al Poder Judicial. Tenemos que blindar también al Poder Judicial. Y por supuesto el Legislativo tiene mucho que trabajar en el marco normativo. En una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, prometió dar claridad a las políticas públicas de vivienda. Diego se puso a gastar suela, recorrió el Tianguis de San Juan Bosco y se reunió con adultos mayores en León. Entre los puestos del Tianguis, el candidato panista a gobernador escuchó las inquietudes de los comerciantes y les presentó cómo pudo sus propuestas de trabajo. A todos les prometió regresar la tranquilidad y dar impulso a sus negocios como uno de sus principales compromisos. Con las personas de la tercera edad de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, dijo que trabajará para apoyarlos y brindarles una vida estable. Felipe Camarena se puso rudo contra los que contaminan. Dijo que Guanajuato no se ha preocupado por atender el medio ambiente y lanzó una advertencia. El candidato del Partido Verde llamó a todos primero a cumplir con la ley. Llegar a la reacción es llegar a la prevención y yo creo que tenemos que convencer que cuando llegue una empresa y se establezca aquí en el Estado, no solamente en Celaya sino en el Estado, es realmente que cumpla toda la normatividad del medio ambiente y desde luego seguir impulsando algo. La creación de la Secretaría de Medio Ambiente nos va a ayudar a tener controles importantes que no se hace a través del Instituto de Ecología del Estado. Apuntó que en Guanajuato se han beneficiado empresas que están contaminando, pero él lanzó una advertencia. Muchas empresas han sido beneficiadas, se hacen de que nada pasa y son las que están contaminando, entonces tendremos que ser muy severos, por eso siempre hemos hablado en nuestro eje del orden y seguridad. Y no hablamos nomás de seguridad pública como todo el mundo lo quiere enfocar, sino el orden también nos va a dar esa tranquilidad de que poniendo orden vamos a tener menos contaminación. López Antillana comienza a apostarle a la movilidad especializada. Dice que crear un transporte escolar para mejorar los traslados, evitar el tráfico a la mañana y tarde, además de reducir la contaminación. En las horas pico las escuelas se convierten en un foco rojo para el tráfico, por eso Héctor López Antillana está pensando en el primer transporte escolar para todos. Las escuelas públicas y privadas tienen como prioridad que los viajes de los niños sean seguros, la prueba piloto iniciará el próximo ciclo escolar. También lo que buscamos es evitar la deserción escolar. Si somos capaces de evitar la deserción escolar, sobre todo en la etapa crítica que es de la primaria a la secundaria, y de la secundaria a la preparatoria, vamos a poder realmente mitigar y reducir muchos de los conflictos sociales, no les quiero llamar delitos por la edad de los jóvenes en esta etapa. Sergio Contreras sorprendió con su banco de tiempo. El candidato alcalde por el Partido Verde hizo esta propuesta ante estudiantes que en principio creían que se trataba de una máquina para viajar al futuro. Frente a estudiantes de la Salle, aseguró que somos una sociedad desarticulada y enojada por la falta de visión de futuro. Por eso habló del banco de tiempo, que pretende que los ciudadanos colaboren voluntariamente en labores sociales. También habló de un tiempo obligatorio que exigirá a los infractores pagar sus castigos donando su tiempo a una labor social. Esto forma parte de sus planes para lograr un león sin miedo. Ahora pasando a la información nacional, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los que él llama la mafia del poder. Aseguró que se limaron las presas con la élite empresarial y que si gana habrá desarrollo y empleos. Pero usted, ¿qué piensa? Luego de su reunión con el núcleo que reúne a varios de los empresarios más poderosos del país, aseguró que establecieron compromisos para trabajar juntos. Aunque el Consejo Mexicano de Negocios no ha dado declaraciones al respecto, aseguró que se aclararon todas las dudas. A pesar de las dudas sobre estos resultados, el candidato prometió amor y paz. Otra vez el peso supera la barrera de los 20. La tensión entre México y Estados Unidos presionó al tipo de cambio y el dólar alcanzó un nuevo máximo de 20 pesos con 78 centavos. Si se acuerda, hace 6 años estaba 12 pesos con 87 centavos. ¿Qué tiempos aquellos? El Infonavit dice que facilitará todo con un nuevo programa. Si usted es jubilado y nunca usó su crédito, podrá obtener la devolución de su saldo gratis y desde su casa. Se trata de una firma electrónica avanzada que emite el SAT, con la que se espera beneficiar a más de 600 mil pensionados. En las noticias internacionales, el primer ministro de Holanda se ha hecho viral. Mire lo que hizo luego de tirar su vaso de café, a ver si usted también se enamora. Hola. 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 Oh, no. Oh jee, oh jee. Ja. Dat is som. Eh, dames en heren. Ik zal je stukken dragen. Ja, dat is een rolletje. Ja, dat is een doekje. Ja, dat is een doekje. Ja, dat is een doekje. En kijk, oké? Ja, maar ze gaan het omhoog, hè? En hoe heb jij dat niet? Ik heb wat een rolletje. Zo, bijna. Al is dat allerlei. Nou ik had het balletje van. Waages. Ja, dat is een doekje. En van zamek, hoots in. Ja, dat bedoeltor ik. Zo, man. ¡Gracias! Ahora, pasando a los deportes, sancionaron a los jugadores del tri por la pachanga, pero sus esposas. La fiesta que armaron previo a su viaje al mundial y que fue documentada por una revista no tendrá sanción oficial, pero tal vez eso es lo de menos. Las publicaciones de los jugadores antes de viajar. Mira, es un tema, el día libre, son los riesgos que uno corre con la libertad, en realidad no es que nos guste o no, o sea, simplemente hay que tener muy claro que es un día libre y que no han faltado en ningún tema de entrenamiento ni de concentración. ¿No habrá una sanción? ¿Una sanción habrá a los jugadores? O sea, el tema de los valores, esa parte, nosotros, yo no voy a condenar a los jugadores, ellos son parte de, es una decisión personal libre, el que puedan disponer de su tiempo pactado previamente con la organización de una semana previo al viaje. El tema, el tema de la libertad es un tema complejo, por supuesto. Pasando a otra noticia, pero también relacionada con la selección mexicana y la fiesta que tuvieron, HH dejara la concentración. Parece ser que Héctor Herrera es el primero en la lista para rendir cuentas a su esposa luego de recibir a las chicas en esta fiesta. El futbolista pidió permiso para resolver motivos personales. Pasando a otra noticia deportiva, los toros de Celaya no podrán jugar en la Liga MX. Aunque cuentan con la infraestructura para ascender, eso no fue suficiente para la Federación Mexicana del Fútbol. Los toros fueron el mejor equipo de la Liga del Ascenso el torneo pasado. Por eso, los motivos no están nada claros. La Comisión Municipal de Deporte invita a un coloquio internacional. El tema será la evolución de la cultura física del siglo XXI y promete ponentes de talla internacional. El coloquio será este 22 y 23 de junio en el Auditorio Jorge Barguengotia, del Forum Cultural, y servirá para fomentar el estudio, el análisis y la investigación sobre temas deportivos. En temas de cultura, celebran 200 años del Teatro Manuel Doblado. En Guanajuato y Leo se conmemoran a este general forjador de la patria a partir del 13 de junio. Si quiere conocer la agenda completa, visite nuestra página lanoticial.com Luego del éxito obtenido en la serie sobre la vida de Luis Miguel, están circulando varios memes en las redes sociales alrededor de este tema. Aquí les vamos a insertar algunos. Así que ya sabes, si quieres que tu hijo no te mantenga, no olvides de compartir esta fotografía en tus redes sociales. Ahora pasamos con mi compañera Paulina, quien nos dará los pronósticos del clima del día de mañana. El pronóstico del clima para el día de mañana será elevando una temperatura máxima de 32 grados con una mínima de 16, un día parcialmente nublado y sin pronósticos de lluvia. Mientras que en Celaya, la temperatura máxima alcanzará a los 32 grados con una mínima de 14, un día parcialmente nublado y sin pronósticos de lluvia. En Iropoto, la temperatura máxima alcanzará a los 33 grados con una mínima de 16, un día parcialmente nublado y sin pronósticos de lluvia. Mientras que en Guanajuato capital la temperatura máxima alcanzará los 29 grados Con una mínima de 14, un día parcialmente nublado y sin pronósticos de lluvia Por mi parte sería todo, muchas gracias por vernos, muy buenas noches, pasamos contigo Andrea Muchas gracias por vernos, mi nombre es Andrea Alavanzat y los espero mañana aquí en La Noticia El Punto Gracias por vernos